Como siempre sucede, los Martín Fierro dejaron una polémica. Quizás la más fuerte fue el enojo de la periodista Romina Manguel con la gran fiesta de la radio. Desde su espacio en Radio Nacional, la también integrante del ciclo Animales Sueltos, América, criticó muy duramente el premio a Moria Kassan como mejor conductora de radio y el de Cristina Pérez por labor periodística. Los miembros de APTRA deberían escuchar un poquito más de radio. Y no lo digo porque no ganamos, dijo en su ciclo va de vuelta. Y luego le apuntó a Moria, que el premio se lo den a Moria Kassan, me parece una falta de respeto. Moria Kassan se despachó contra Romina Manguel vía Twitter. Como era de esperarse, luego de sus dichos, llegó la respuesta de la One. Aviso a Manguel que este año se reunieron intelectuales de distintos países para analizar mis desits como filósofa contemporánea y que el periodismo es el que me puso. Lengua karateka, Aristóteles del espectáculo, la One, y muchos mimos que me ratifican, arrancó vía Twitter, donde se mostró implacable con la periodista. Yo la conocí a UD por la TV y ahí me enteré de su vida. No falte el respeto a los que venimos de otro palo. He hecho radio en Belgrano, en el año 87, Yamada, Portuguita, Constella, y me productora, divinanquianera, manguel, y cerro con una frase de su estilo, y con un consejo para mangel. Bye again.